Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente jueves. Finalmente, después de mucho insistir, rosquear y serruchar varios pisos, Sergio Tomás Maza consiguió lo que viene buscando hace años, ser el presidente de la República Argentina. Obviamente no de manera formal, porque en los papeles sigue siendo el figurín de Alberto y porque mientras tanto Cristina está más preocupada en zafar de sus causas judiciales que de hacerse responsable del gobierno que ella misma diseñó. Para el que todavía no está al tanto, ayer fue su jura, tuvimos la presencia de personajes destacados como Moria, la serruchada de Batakis y el propio Alberto que le queda menos autoridad que al Negro Ibarra como director técnico de Boca. Bueno, he venido con mi boca tapada con la bandera argentina, o sea que tengo un gran poder de oratoria y mi bandera tapando mi boca dice todo. Mejor país del mundo. Pido un segundo más la palabra, ¿puedo? Soy un fracasado. Pero no quería olvidar algo. Mi más profunda gratitud a Silvina Batakis. Mi más profunda gratitud a Daniel Scioli, mi querido amigo de siempre. Gracias Julián también. A los tres, los tres. Bienvenido a Sergio. Estamos aquí por finalizado este acto en que ha quedado en funciones el señor ministro de Economía. Bien, igual es. Y unas horas más tarde el flamante superministro brindó una conferencia de prensa donde explicó cómo va a ser para recuperar la economía argentina y sacarla de su crisis de crecimiento. Sergio Massa que adelantó que ya mantuvo una primera reunión con el Fondo Monetario detalló un programa económico de cuatro ejes. Darle a los argentinos en cuatro. Orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. Puro Sara Sasara. En el plano fiscal el gobierno buscará cumplir la meta del 2,5 de déficit primario establecido por el presupuesto, o sea que van a seguir gastando más de lo que les ingresa. Gastó como un caballo Argentina. No van a poder utilizar los adelantos transitorios del Banco Central para financiar al Tesoro, o sea que en teoría no podrían seguir emitiendo billetes, pero sí se van a poder seguir financiando con otros mecanismos monetarios como los bonos y letras que emite el Banco Central. Continúa el supuesto congelamiento de la planta del Estado, o sea que no pueden seguir contratando ñoquis en planta permanente, pero sí con esos contratos truchos que arman en el Estado y olvídate que rajen a alguien. Lo más importante es tener familia, que trabaje en la municipalidad y te pueda conseguir algún puestito. Y por último van a seguir ajustando los subsidios de la luz, el agua y el gas, así que vayan preparándose para refrescarse con el fiel ventilador Liliana en verano. En cuanto al superávit comercial van a promover unos decretos para ayudar a algunos sectores que exportan como la agroindustria y la minería, van a denunciar en la justicia casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, y lanzarán un programa de crédito a tasas promocionales y un esquema de garantías para primeros exportadores. En cuanto al fortalecimiento de las reservas, según más a la pesca, el agro y la minería, ingresarán en los próximos 60 días un total de 5.000 millones de dólares al país, y ya estuvieron hablando con organismos internacionales para que nos sigan prestando platita, cambio de las cataratas, los glaciares, el Aconcagua, el plantel de San Lorenzo y la bombonera. Por último, el apartado de desarrollo e inclusión es el más vende humo. El 10 de agosto van a subir unos pesos las jubilaciones, van a hablar con las empresas para ver un mecanismo que pueda mejorar un poco los salarios del sector privado, y quieren reducir los planes sociales haciendo una auditoría y quien no cumpla los requisitos se los van a sacar. Si te doy una pala, salí corriendo. Salgo corriendo. Los requisitos son tener dos ojos, dos piernas y haber nacido en este planeta. Además de estos apartados, licitarán el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, pondrán en marcha un programa para formar en los próximos 12 meses a 70.000 nuevos programadores, y lanzarán un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días. ¡Bum! En fin, para los que se esperaban un giro del gobierno promercado, mejor quédense durmiendo junto al Consejo del Sueño. ¿Por qué este plan de Massa va a volver a fracasar? Porque es gato pardismo puro, cambiaron todos los nombres de los protagonistas, pero es prácticamente el mismo plan que ya venía ejecutando Guzmán, que continuó Batakis y que ahora Massa adornó con un poco de humo. Vamos a volar por los aires. No hay ninguna señal de que el gobierno vaya a ajustar el gasto público, reduzca los impuestos, elimine los planes y haga las reformas que necesita Argentina, pero que nadie quiere hacer porque el que lo haga corre el riesgo de levantarse al otro día desayunando unas pituzas con el Nova y el Diego. ¡Hasta la próxima! Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!